Está desarrollando un app que se llama Cita Ciegas. ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando? Aprovechando la tecnología para poder hacer match entre las parejas. Hace mucho tiempo que yo no me sentí así como tan, tan, tan motivado, tan útil, así como tan empunchado. Ahora resulta que estás hecho todo un cocinero. ¿Sabes por qué está chimada? Porque doña Tere me quiere más a mí que a usted. Hacemos un perfil y empezamos a buscar pozoncas. Cuando se hace un buen trabajo, hay que destacarlo. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.